Bueno, bueno, tengan todos muy buenas tardes. Acompáñenme lo que es a lavar las cobijas de los sillones porque ya están bien sucios. Miren, dejan por allá anda. Y... ¿Qué pasó, mi amor precioso? No. Tíreles un besito a los suscriptores. Tíreles un besito. No, hijo. Él hizo cositas, miren. Bueno, gente, como les estaba diciendo, acompáñenme a meter en rinco lo que son las cobijas. Miren, gente, que yo quisiera conseguir de esas cositas que se le ponen a los sillones, pero que traen como elástico que queda en ti un solo. Sin necesidad de andarlos moviendo a uno mucho. Pero no he encontrado con esto porque como esto uno solo forma la L. Entonces, para esto, sí son difíciles de allá. Y pues espero que no los vaya a aburrir porque últimamente solo aquí hemos estado grabando casi en la casa. Hasta aquí adentro. Pero... Pues miren que no me ha quedado el chance de salir. Tampoco los quiero dejar sin videos también. Entonces, voy a tratar la manera de siempre hacerles videos para no dejarlos... Y aquí siempre se me encanta la cosita de estas, pero... Así es de que vamos a ir las a meter en rinco. ¿Por qué? Para que estén limpias. Lo bueno es que estas casas no han puesto a la bala. Así que vamos. Acompáñenme. Diren que cuando uno tiene hijos, todo bien desordenado. Por ver a uno ya está haciendo el mismo, pero... Así somos con los hijos. Y todas las que somos mamás me van a entender. Así es de que... ¡Bien! Bien, me ha entrado esto. ¡Bien! La voy a meter así, chucha. No me gusta, pero así la voy a meter ahorita porque no tengo bien. Esta es la bola, la voy a jugar y la voy a meter en chucha. Hay gente que a mí me gusta, me encanta lo que es este rinco porque sí huele así. Puro bebé. Aquí en la casa cuesta más grabar las cositas. Pero por favor, ahorita no puedo ir a rir. Ya hemos echado un chorrito de lejilla. Hay quienes que la miren. Yo hace al tanto el lecho. Comenzamos acá la mamá que la... La ropa suficienta. La ropa suficienta. Pero... Aquí vamos a estar... Llevando el escanterito. Personales va, porque ahorita... Solo toca personales, porque... Mañana... Creo que hubiera cara azul. Quiero irme a cambiar... Las uñas. Y quiero ver si les hago un video. Oiga. Mis amores. Porque ya les voy a mostrar como tengo las uñas. Una ya se me cayó quince. He tratado la manera de cuidármela. Para que no se me quiebre. Porque... Las uñas mías son puras telitas. Pero... Estamos... Miren, les voy a mostrar. Miren... Con lejilla y un... O sea, rince y un poquito de lejilla. Miren pues... Creo que voy a ir mañana a cambiarme las uñas. Esta ya se me cayó, miren. Pero... Me las tengo que cambiar porque... Miren, les voy a enseñar. Miren, de aquí ya se me levantó. Y me molesta. Me tropieza. Esta otra también. Pero no me la puedo manía. Miren. Y pues... Voy a ver si les hago. Miren. Cuál crecimiento, les voy a decir. Yo les voy a hacer un TikTok. Miren. Ya me crecieron. Dándote la chuca ahorita. Miren. Miren. Quiero que me acompañen también. Lo que es. A cambiarle el burro. A mi tocador. Para todo desordenado, gente. Yo me puedo mantener ordenado. No sé por qué. Miren, gente. Les voy a hacer lo que es. Y por eso quería grabarle. Para que ustedes vean. Porque... Voy a cambiarle esto. Voy a quitar todo. Y ya les voy a mostrar. ¿Por qué lo voy a cambiar? Miren, gente. También. La vez pasada. No les había mostrado, creo, esto. Lo encargué. Lo que es el Chey. El Chey. O sea, ya las cositas de accesorio. Porque allí en Chey pueden ir a encontrar cosas de hogar. Y van a encontrar unas cosas que ustedes se van a enamorar tan, pero tan re bonita. Se no se imaginan. Pero miren. Esto lo encargué para lo que es aquí poner las cremas. Los... Spy. Todo lo que son cosas de crema. Aquí. Aquí están lo que es maquillaje base y polvo. Aquí tengo lo que son los rubores pestañoles. Aquí están todos los pintalarios. Y aquí otras cositas aquí. Pero está bien, pero bien bonito. Así que si ustedes quieren irlo a adquirir, pueden ir a la página de Chey y allí lo van a encontrar. Miren, esto es lo que les quiero mostrar. Ahorita está todo sucio. Pero yo aquel día utilicé lo que es una pigmentación. Y lo agité y no me fijé de que se me había destapado. Entonces manché todo esto. Miren. Van a ver la diferencia. Y manché hasta el tocador de aquí. Pero ya voy a ver si ya saben. Así que esto es lo que les quería mostrar, miren. Y por esto lo voy a cambiar. Y como no tengo de este color. Le voy a poner de este otro. Y ya les voy a explicar. Ahora aquí. No sé si me veo. Pero... Lo que les quiero decir es que esto son cositas para la pared, para los tocadores, todo eso. Y hay varios colores súper lindos. Y... Yo como este ya se me acabó. Le voy a poner este cerecito que creo que le da también. Pero... Ustedes pueden lo que es irlo a adquirir en Chey. En Chey. En la página de Chey pueden encontrarlo. Y queda súper súper bonito lo que es... En los tocadores. Porque miren. Si se enchuca. No se enchuca lo de abajo, sino que se ensucia él. Y pues... Fíjense que a mí me gusta mantener, limpiar y todo. Pero... No sé por qué a mí no me dura limpio nada. Miren que hacer. Hacele... Pejo el chiquetón esto. No me quiere salir. Pero... Fíjense que quisiera encontrar también algo para limpiar los espejos. Que no me cueste mucho. Pero no hay... No he buscado también las espejas. Así es de que espero que no se vayan a aburrir. Y como les digo. Vaya... Yo me imagino que muchos de ustedes utilizan lo que son. Cositas que venden Chey. Porque... Hay varias cosas bien bonitas. Utilizables. Para el hogar hay tantas cosas bonitas, gente. Que si yo tuviera una casita... Ya me imagino todo lo que comprara yo para... Para que se viera súper bonita. Y... Ah... Y esto es como... Esto trae pega. Ya trae el... Pero ahorita les voy a mostrar. Tal vez no me cuesta. Ya. 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 En la mano. Fíjense que ya tenia todo manchado el tocador. Un perfume se me había vaciado. y me lo peló me lo peló todo bien feo, feo, feo y quise como arreglarlo pero ya no pude ya no pude porque ya se había pelado entonces aunque quise pero ya no lo pude arreglar no se van a perder los cuidados porque pienso que les tenemos una noticia importante para nosotros importante para nosotros y más para Luz miren que esto si pega miren aquí tengo pelado el tocador cuando no yo por más que quiera cuidar las cosas siempre me arruino cuando uno cuida más las cosas cuando uno más cuando más se le arruinaba la siguiente que espero que me apoyen ya 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 y se nos alargó el video así que nos vamos a ir a la segunda parte no se lo vayan a perder porque ahí les voy a mostrar como se pone